Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Un video que sinceramente tenía muchísimas ganas de enseñaros porque si Hoy venimos a ver al nuevo operador que vendrá en esta season 3 de este año 5 Como digo, estos son todo filtraciones, no se sabe si esto va a salir oficialmente Pero como digo, tiene toda la pinta de que si saldrá como digo el personaje Este personaje, este operador atacante en esta temporada 3 del año 5, vale En este momento estamos en la temporada 2, este personaje, este operador vendrá en la temporada 3 En la siguiente temporada, así que lo he dicho, poneros cómodos, atentos Hoy, mañana, a los videos de información que se vienen porque literalmente se vienen muchos Y muy pero que muy tochos, así que activaros la campanita, suscribiros al canal Si aún no lo estáis, que estamos a nada de esos 30.000 suscriptores Que la verdad es que tengo una emoción por llegar, impresionante Y nada, déjame abajo en los comentarios que opinas al respecto de este personaje Si crees que va a ser bueno, si crees que va a ser malo Y que te parece la habilidad, no? Pero también, antes de empezar el video y ya dejo de daros la chapa Abajo en la descripción tenéis un sorteo del año 5 Si queréis tener estos personajes que voy a presentaros, a enseñaros Y a Aes y a Melusi desde el primer día de salida Pues ya sabéis de que aquí abajo en la descripción Completando nada, tres cositas que hacéis en dos minutos Pues estaréis participando en un año 5, vale Así que lo he dicho, no me entretengo más Hoy vengo a enseñaros el nuevo personaje atacante Que vendrá en esta temporada 3 de este año 5 de Rainbow Six Y como digo, aquí lo estaréis viendo Mirad que maldita pasada Si, este sería el atacante Ahora, pues iremos un poquito más A ver lo que es la habilidad Pero bueno, de primeras podemos ver a una persona que es mayor Sinceramente el pavo este, no sé cuántos años tendrá Pero escúchame, mayor se le ve un poquito, no lo sé Pero bueno, a ver, a lo que nos interesa Esto, esto, cuidado con esto, eh Esto es una nueva arma que haré un video en especial Solamente hablando sobre esta nueva arma que ahora veremos, vale Pero como digo, haré solo un video hablando sobre esta arma lo más seguro Bueno, el tema de Spirit y Armas, velocidad Uno de velocidad y uno de armadura Va a ser un operador que sinceramente va a ser bastante rápido Y como digo, se le ve, pues eso, bastante ágil Aquí lo estaríamos viendo Tiene aquí como unas gafas Y aquí el nuevo arma que está guapísima Por cierto, si veis que el nuevo arma tiene una empuñadura azul Eso es por el tema, es un bug, vale Los TTS me comentó Caramelo que, por ejemplo, el silenciador de cabina También estaba de este color y es simplemente un bug, vale Pero como digo, este personaje va a ser, parece ser que va a ser Un personaje bastante rápido Un personaje que va a tener, como digo Uno de velocidad, uno de armadura Y como bien podéis ver, tiene esas gafas Ahora explicaré el por qué Y una pedazo de mochila La verdad es que grandísima Pero como digo, quedaros con esto Porque la verdad es que es impresionante Uno de velocidad y una armadura Me sorprende, me sorprende sinceramente Que este personaje sea, eh, tan rápido Yo me pensaba que iba a tener dos de velocidad Dos de armadura Veremos, a ver, eh, ahora el armamento que tiene Porque digo, el armamento está Muy, pero que muy chetado Como digo, operador atacante Quedaros con esto Porque ahora veréis lo que es Este pedazo de armamento para este personaje No me voy a entretener más Aquí estaréis viendo el, wow El armamento MP7 y AK-47 El AK de los rusos Y el arma de los alemanes La MP7 Con granadas Con claymores Y con la pistola de los FBI Cuidado con este armamento Chavalería Madre del señor Qué maldito, qué maldito armamento, eh Yo, sinceramente, tengo que probar en ataque Cómo funciona esa MP7 Pero cuidado Porque el AK no es tan mal arma, eh Ya lo hemos visto Bueno, ya lo hemos visto He subido un montón de vídeos al canal Hablando sobre el tema del armamento Que me parece una maldita pasada Pero veremos a ver Cómo entra este MP7 En ataque En esta temporada 3 No se sabe Si llevará a KOG o no Espero que no O a lo mejor sí A ver, si fuese atacante Sabiendo que ahora Los defensores Le van a dar Un poquito más de zoom Eh... A lo que es el tema De las miras cortas Y demás Yo, sinceramente Lo digo muy en serio Le pondría una AK A esta MP7 By far Además Literalmente Como digo No se sabe nada Absolutamente nada Literalmente Que tengo unas ganas De probar esa MP7 En ataque Tremendas Pero lo que es Unas ganas tremendas Ya lo digo yo Más que nada Para ver cómo funciona En lo que es medianas Larga distancia Porque sí que es cierto Que en ataque más Eh... Estás buscando más Eso Recordamos Recordemos Perdón Que han metido nuevas Mira las cuales Pues sí que hay más De media distancia Incluso una más De larga distancia Me atrevería a decir Y como digo No sé si esta arma Tendrá Esas mirillas Pero bueno La AK 47 100% By far Además En ataque Supongo que llevará Una AK La MP7 No se sabe nada Espero Que si no tiene una AK Tenga una mirilla De estas nuevas Una mirilla Como digo De mediana Larga distancia Que no tenga La típica holográfica La reflex Y la punto rojo Sinceramente Eh... Una mirilla Lo he dicho De mediana Larga distancia La verdad es que Le vendría muy Pero que muy bien A lo que es Este arma Eh... Pasamos Como no La pistola De los FBI La pistola La... La 5-7 Que no me acordaba Del nombre La 5-7 Sinceramente Me parece Una muy buena pistola Me parece Muy buen armamento El tema de armas Y demás Y luego El tema del gadget Pues tenemos Pues eso Una granada Que me parece Muy top Sinceramente Y una Claymore Iremos cambiando Poquito a poco Depende de como se utilice El operador De granadas O a Claymore Ya sabéis que Las Claymore Las llevan más Los personajes Super Los personajes que apoyan Vale Y la granada Pues lo llevan más Los personajes más Intrifrag ¿No? Los personajes un poquito más Lo que son agresivos ¿No? Pero bueno Lo dicho Eh... Veremos a ver Aquí podemos ver El tema del nuevo arma Me parece una auténtica pasada Se parece Lo que es un poquito Una AUG ¿Verdad? Pero bueno Ya me enfocaré más En lo que es Eh... Este arma Además tiene muy buen daño Muy buena cadencia Eh... En un futuro vídeo Nos enfocaremos más En lo que es este arma La MP7 Pues qué decir de la MP7 ¿No? Eh... Una maldita pasada Literal que tengo Muchísimas ganas De probarla Aquí podemos ver El nuevo arma Con una nueva mira Así que Ojito Con esa mira Y sí Pasamos ya Con el gameplay Pasamos ya A la habilidad De este personaje Como bien Estaréis viendo aquí Abajo a la derecha Tiene 4 4 que 4 que Pablo Ahora veremos En lo que consiste Esta habilidad Porque os vais a quedar Flipados Más flipados De lo que me quedé yo Cuando vi Eh... Esto Sinceramente Una auténtica pasada La verdad Eh... Bueno Aquí podemos ver La fight 7 un poquito Y Aquí Saca la habilidad Como podéis ver Saca una pistola La cual Dispara Una cosa que como bien Puedes ver Es Eh... Una cosa con Tren... Con tres pinchos ¿Vale? Podría ser una trampa Podría ser cualquier cosa Pero Ahora veréis Lo que realmente es Porque ya lo digo Que no os lo vais a esperar Centralmente Lo que es el tema El diseño ¿Vale? De como está hecho Y más Nunca me esperaba Que fuese Lo que va a ser A continuación Como podéis ver Puede poner cuatro ¿Vale? Puede poner cuatro La recarga de la pistola Es bastante rápida Así que no va a haber Dificultad En ese sentido Pero mirad Lo que es Esto Si Son cámaras Son cámaras Muchos de vosotros Me estaréis diciendo Ahora mismo Os estaréis preguntando De que Ahora mismo Tendremos Una valquiria En ataque Una valquiria En ataque Pero Pero Mirad lo que pasa A continuación Mirad lo que pasa A continuación Estas Cámaras Pueden disparar Es decir Un maestro 2.0 No sé Si estas cámaras Van a poder girar 360 grados Como puede ser Una cámara De 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 Valkiria Pero Disparan Son cámaras Que disparan No he probado O no se ve A la distancia Que puede llegar A Pues eso Si tiene caída O no La pistola De este personaje La habilidad De este personaje Pero bueno Como digo La recarga Es bastante buena Y como podéis ver Hacen daño No Le quitan Pues eso 20 de daño Quiero decir Es un daño Le ha dado Con las 4 Así que Cada una Quitará Pues alrededor De Si 5 5 de daño Cada una Efectivamente 5 de daño Cada una Con solo Un golpe Así que Cuida con eso Porque se pueden venir Cosas bastante guapas Como digo 4 cámaras 4 maestros Que cada uno Quita 5 de vida Por cámara Y por disparo Así que Poquito más Voy a comentar Señores Aquí pasamos Con la nueva Pero ahora Reventar Este video A lo que es A me gusta Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y si queréis Ver El temple De este Personaje Que es la que Más me ha sorprendido Y la abrigo No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un aborrate Ah Ah que rompe con un puño Ah vale vale Que es súper Sayon ahora Y no me da cuenta Esta Que rompe todo Con un Con un Puñetazo Pero eso que Es el El nuevo personaje En serio Y ahora Y dejaré en este video El por qué Sinceramente Apoyarlo Con un like Con una suscripción Y nos vemos En el próximo Video directo Adiós